Saludos cordiales amigos, que tal, como están? Estamos haciendo la entrega de la siguiente percha Podéis ver Saludos cordiales amigos, que tal, como están? Estamos haciendo la entrega de la siguiente percha Podéis ver Nuestra percha contiene el pan integral Vitaminizado con moringa y sachainche Ya saben que es ideal para los desayunos, para las cenas Tenemos también el aceite de sachainche Para poder eliminar las grasas de las arterias Del corazón y del cerebro Para evitar un derrame cerebral O un paro cardíaco de infarto También tenemos, como ven, el condimento Nutricional y orgánico Los tés de Jamaica, el té de dulces sueños El té adelgazante Los tés de café Nuestra moringa, si podéis ir más abajo Viendo, miren, tenemos también señores La sal de baño La sal de baño iónica Muy bien, el arroz integral biorgánico Rico en fibra Para que ustedes puedan alimentarse Con algo nutritivo Para las células Recuerden que la alimentación es importante Y pueden ustedes ir cuidándose También tenemos abajo Los jarabes Del laboratorio Nature's Pharma Que es uno de los clientes Que colabora con Sachilab Alimentos biorgánicos Todos estos productos Son muy buenos Son productos naturales Muy buenos para la salud Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerden que estamos ubicados en el comercial Reynoso En la vía San Brondón En el Buijo Histórico Buijo Histórico Pueden entrar Y tienen aquí El punto de alimentación responsable Aquí en el Buijo Histórico En la vía San Brondón Sachilab Alimentos biorgánicos Comercial Reynoso Si quieres tu percha Llama por teléfono Contáctanos Busca la página web Sachilab.com Y ahí estamos Para servirnos También en las redes sociales Hasta el próximo video ¡Gracias!